La toma de San Antonio fue fácil. El ejército mexicano no encuentra resistencia. No muy lejos de ahí estaba el Álamo, una misión española construida cerca del río San Antonio. Ahora serviría de trinchera para los norteamericanos. Según la versión mitificada de Estados Unidos, la fuerza de combate mexicana era de 7000 soldados, mientras los defensores no pasaban de 200. Aquí hay que aclarar algo. No fue así. Según investigadores como Taibo II y el libro de John Wayne el americano, comprueban que esa versión canónica es una exageración. Es cierto que Santana cruzó el río Nueces con 7000 soldados, pero al Álamo solo envió 1500 para hacer el sitio. Los defensores norteamericanos eran casi 500, es decir, era un buen número defensivo. Santana da la orden de izar la bandera roja en señal de que no se perdonaría la vida a ningún prisionero. El sitio duró 30 días. Al principio, los mexicanos mandan pelotones de fusilamiento para intercalar disparos con los norteamericanos y medir su fuerza de tiro. Los mexicanos concluyen que la fuerza de tiro. El terreno no les favorece, ya que los tejanos poseían nuevos rifles con mayor alcance. Estos superaban por 50 yardas a los mosquetes mexicanos, además de que tenían el terreno alto y la artillería. Los cañones mexicanos eran superiores, pero tardarían muchos días en llegar. Algo que definía la victoria para los mexicanos en muchas batallas era la caballería dragona de México. Pero en este caso, no era apta. La infantería necesitaba el campo abierto para acercarse lo más que se podía al adversario, para soltar una buena descarga. Así pues, el ejército mexicano opta por bombardear con artillería ligera el álamo durante 30 días y 30 noches. Los mexicanos se atrincheran por los cuatro flancos de la misión y cortan las redes de comunicación. Nadie entra y nadie sale. Aquellos que lo hacían eran interceptados por las élites profesionales de combate mexicana, como los pioneros. Estos soldados eran expertos en combate cuerpo a cuerpo. Incluso los norteamericanos llegaron a temerles en varias ocasiones. Iban armados con una pistola, una espada y generalmente portaban un hacha tipo tomahawk. Ya sabiendo que los norteamericanos tenían la ventaja, es así como Santana decide hacer el asalto final de noche. Gracias por ver este video, te invitamos a que te suscribas y nos sigas en nuestro canal. Si ha sido de tu agrado, ayúdanos a compartirlo y no olvides activar la campanita para que así YouTube te avise del próximo video que subamos. Se despide Bruno Samurai Pictures y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.